Hola chicos, vamos a hacer un video de hoy con el Fernando Lamentablemente tengo que hacer un gol yo Y el el arquero, lo tengo que hacer Pero le vamos a dar una sorpresa, se lo voy a meter Estamos seguros, estamos seguros que yo lo voy a meter Así que chicos, ahí está el arco Ahí está Fernando, y yo voy a chutear la pelota Uno, dos, tres Ahora lo hago Gol, uh, lo atajó Es un milagro que me lo atajado Primera vez que me lo atajas, ya Se acabó, chau chau amigos Se va, ahí, saluda Fernando Y yo, Pedro, ok, chau chau